Bien, sobre las arañas en los parquímetros, comentarles que ya se cuenta con ellas. Esta semana, el día lunes, se comenzó a utilizar este sistema dentro del polígono de parquímetros para las personas, únicamente para las personas que no traen placas del vehículo o que las esconden o que las quitan para estacionarse. Recordemos que es el único caso en donde aplica el uso de las arañas. Es decir, lo que se busca es que los ciudadanos gandallas, que los ciudadanos que quieren pasarse de listos, se inmovilice el vehículo para la multa correspondiente.